¿Qué es la obra de Selva Almada? Soy Selva Almada y soy escritora. Toda mi obra está estrechamente ligada a lo rural, no como un mero escenario, sino lo rural como una manera de decir, de nombrar, de mirar y de entender el mundo. Así que un poco de todo esto vamos a estar hablando en el Festival MOT, en la Mesa Literatura y Ruralidad.